¡Suscríbete al canal! Pues sí, no, o sea, como que, a ver, luego no me inventas fotos, de que nos perdimos. ¡Ay, amiga, hello! Digo, hello. Gracias. ¡Hachismos! ¡Ya! ¡Ay, miren qué bonitas! Ya, por fin pudimos entrar a la tienda de Harry Potter, amigos. ¿Te vamos a comprar souvenir, suerte? Nah, vicio Harry Potter, nada más para chismosear. A mi hermano sí le gustaba esto. No, 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 no. Bueno, amigos, para aquellos, a mi hermano sí le gustaba suerte. No, 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 no. Bueno amigos, para aquellos amantes y fanáticos de Harry Potter en todo el mundo, se dice que aquí están las calles medievales de York, sobre todo una que es Shambles, es una antigua palabra que significa mercado o matadero al aire libre, y fue la inspiración para el callejón Diagon de la película de Harry Potter. De hecho, varias partes de la película se rodaron en York, aquí justamente en el video anterior que subí, van a poder ver las calles, y es totalmente la película de Harry Potter. ¡Ay sí! ¿Qué es esto? ¿Y huele a qué huele? Miren, esta es una tienda. ¿Qué es? Es de velas, ¿no? Y de azúcar. ¿Qué es? ¿Te recuerdas la película? Es de película, me encantaba. ¿Cuánto? ¡Encantada! ¡Eso, está en escala! 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 ¡Wow! ¿Es como... ¿Es como... ¿Es como... ¿Es como... Aromas... ...velas... ay ya la perdí entró ya se metió hasta allá en la tienda 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 yo sola en la tienda 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 en la tienda